¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que hacemos a diario en nuestros portales ZonaCero.co, EmisorAtlántico.com.co, Seguimiento.co, Lalibertad.co, también estamos en nuestro canal aliado CTV Barranquilla. Este martes hay un debate en el Congreso de la República para conocer detalles de cómo fue la transacción por medio de la cual se entregó el sector eléctrico de la región Caribe a dos compañías, Caribe Mar, Caribe Sol, representadas en dos empresas, una de ellas EPM. Una de las personas que ha estado más interesada en toda esta situación es el doctor Jorge Enrique Robledo, con quien tenemos contacto en el día de hoy. Doctor Robledo, muchas gracias por su tiempo. ¿Y qué puede pasar mañana en el Congreso de la República? Pues a ver, recordemos primero esto. En este debate vamos a estar con José Abiname y con otros congresistas. Yo creo que lo primero va a ser que vamos a insistirle a la ministra de Energía que nos diga cuánto pagaron los que compraron. Acordémonos que eléctrico Caribe la partieron en dos. Una parte la compró EPM y otra parte la compró Alberto Ríos Belilla, que es un inversionista bastante adinerado y que además es políticamente, eso hay que decirlo, con claridad muy cercano a este gobierno y al vicepresidente Germán Vargas. Entonces lo primero que vamos a hacer es insistirles en que nos digan cuánto pagaron porque no nos lo han querido decir. Lamentablemente el Consejo de Ministros encabezado por el doctor Duque desde hace meses tomó la determinación de señalar que estas cifras iban a ser secretas. Ahora, que sean secretas antes de hacerse el negocio uno lo puede entender porque son subastas y cosas de esas. Pero que una vez hecho el negocio se nieguen a decirnos en cuánto compraron, pues el debate se vuelve casi imposible, Jorge, porque pues la base de discutir una compra-venta es discutir el precio. O sea, cuánto valen los activos y cuánto pagan por ellos. Pero si no nos dan los datos, ahí tenemos un problema muy grave y esa va a ser la primera controversia que vamos a tener. El gobierno debe darnos esas cifras, nos las debe dar oficialmente porque ese es el deber para poder hacer un debate de control político. Que oculten las cosas da muy mala seña porque normalmente solo se ocultan las cosas que tienen algún gato en mochilado, como se dice en coloquial. Oiga, doctor Robledo, pero aquí hemos encontrado algunas cifras. Energía de Pereira y Latinoamérica Capital Corporation está hablando de que el consorcio desembolsó algo así como 285 mil millones de pesos a la fecha de cierre del proceso. Eso es mucho, poco o regular dinero. Sí, esa es la empresa que yo llamo la de Alberto Ríos porque esas otras dos las controla Alberto Ríos. Entonces, porque si no esto se nos vuelve una confusión de nombres y de cosas, Jorge. Esta es la empresa que va a operar Caribe Sol, o sea que sería Atlántico, Magdalena y Guajira. Exacto, es la que más interesa en Barranquilla. Esa se va a llamar Caribe Sol. Usted lo dice bien, son esos tres departamentos. Bueno, resulta que esa es una empresa que tiene 1.21 millones de usuarios, que eso es aproximadamente el 45% del total de lo que tiene Electric Caribe hoy. Entonces, uno puede calcular que en esa empresa quedaron activos por más o menos la mitad de la suma. Estoy haciendo cifras que no son absolutamente precisas porque como no las dan. Entonces, uno puede calcular que ellos se van a quedar por activos con activos que valen por lo menos 2.76 billones de pesos. 2.76 billones porque la empresa vale en total 6.29 billones de pesos, o sea millones de milleros. Entonces, cuando uno compara esos activos con lo que van a dar 285 mil millones de pesos por el derecho a explotar activos por 2.76, pues ya empieza uno a decir, bueno, pero ¿y esto cómo es? ¿Esto cómo me lo explica? Ahora, uno empieza a entender por qué están ocultando las cosas, porque realmente yo no le encuentro una explicación satisfactoria a esto. Y ojo con este detalle que es muy importante. Realmente lo que se está comprando es Electricaribe, pero ojo, Electricaribe hoy, Jorge, esto es muy importante, es 100% pública. Eso sí quedó confirmado en las respuestas. Yo le pregunté a la ministra de Energía que si le habían pedido permiso a los antiguos propietarios de Electricaribe. A la transnacionales me dijeron, no, nada, y claro, nada, no tienen por qué preguntarles, porque esos inversionistas ya perdieron su plata y hoy todos son recursos públicos. Entonces, estamos hablando de una privatización, entonces, que cojan activos de ese tamaño y los entreguen por sumas tan pequeñas. Entonces, uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué es de lo que se trata? Y repito, entiendo cuál es el miedo que tienen de que se sepa la información, pero tenemos un lío. La información que estamos dando la dio Ener Pereira, pero después la bajó de la página web. Sí, o sea que esa cifra que estamos dando de los 385 mil no es una cifra oficial. Mañana esperamos que nos la confirme o nos la niegue la ministra de Energía y nos diga en representación del presidente Duque, entonces, ¿cuál es la cifra? Yo creo que esa es, pero realmente tenemos esa dificultad porque el gobierno ni Ríos Belilla ha querido aceptar públicamente como que eso fue lo que pagaron. Bueno, nosotros aquí en la región Caribe queremos ser optimistas con respecto a este nuevo proceso que tiene Electric Caribe, que creo que debe ser como el tercero después de la energía de Caracas, después que vinieron los españoles y después vinieron otros españoles, y ahora quedamos con esta nueva licitación que hizo el gobierno. Bueno, se ha dividido el mercado en dos. Uno pensaría que Empresas Públicas Municipales de Medellín es una empresa fuerte, sólida, le va a ir bien a Córdoba, a Sucre, a Bolívar, pero parece que a nosotros nos pusieron a bailar con la más fea. ¿Usted qué opina? Yo sí creo que tienen razón para pensarlo, para pensarlo aquí. Es evidente que mucho hay entre Empresas Públicas de Medellín y los negocios de Alberto Ríos. Inclusive la manera como él se hizo a Nertolima y después a Nertereira, que fue lo que es un poco lo que termina él sumando, más otros negocios para terminar pudiendo aspirar a esto. O sea, eso ha sido un asunto muy, muy controversial. Usted se debe acordar de eso. Eso tuvo que ver con los nules, pues con los nules, los que están pues tras las rejas, etcétera. Y ahí hay una historia que no es clara y no vemos claro, los especialistas no ven claro que esa empresa sí tenga el músculo para hacer lo que tiene que hacer. Porque recordemos que esas dos empresas, EPM y la empresa de Ríos Belilla, se comprometen en el negocio a invertir cerca de 10 billones de pesos en los próximos años. O sea, lo que no hizo Electricaribe. Entonces la preocupación bien grande que tenemos todos, Jorge, es que aquí terminemos en otro conejazo y en otro problema. Pero eso sí, con los subsidios sí se quedan, porque yo le voy a dar este dato que es impresionante. En los últimos 10 años, el Estado colombiano le dio subsidios a Electricaribe por 8,5 billones de pesos. 8,5 billones de pesos. Y ahora a este negocio el Estado le va a meter nueva plata de su bolsillo por otros 4 billones de pesos. Es que esto es, o sea, al final del año el Estado colombiano le habrá dado en los últimos años más de 12 billones de pesos a Electricaribe y al final no va a ser dueña de nada en Electricaribe. Es que esto es una cosa que es como asombrosa, porque uno lo menos que pensaría es, bueno, si el Estado pone plata, pues le dan acciones, pero no puede ser que mete y mete y mete plata, ¿sí? Y resulta que no tienen ninguna representación accionaria. Pero a los que llegan a comprar con sumas muy poquitas, 285 mil millones, una montaña de plata como la que estamos hablando, a eso sí entonces les dan un trato de privilegio. Pero empiezo por lo que usted dijo, termino por lo que usted dijo. La duda que tenemos, yo la tengo, si hay el músculo financiero y si esto sí va a terminar bien o a la hora de la verdad vamos a terminar en otro encarte en la costa atlántica y otro dolor de cabeza bien grande. Oiga, doctor Robledo, otra cosa que nos preocupa es que este negocio arranca en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Usted se imagina el cuadro en el que nos encontramos? Esa es parte de la dificultad. Yo se los plantee en las preguntas. Se lo plantee a la ministra. Yo tuve una dificultad con la ministra, es que ya no me contestó ninguna pregunta la doctora Suárez, sino que todo lo repartió entre otros funcionarios de menor nivel. Pero alguno de ellos sí me dijo que había una preocupación con el impacto de este desastre económico, bueno, de salud por supuesto, pero además económico en la región. Ahora recordemos que ese negocio pues no se ha clausurado porque hasta donde entiendo todavía no se ha cerrado el negocio y no han pagado ya pues literalmente lo que ellos tienen que pagar. Pero ahí hay una preocupación, por supuesto, porque fácilmente las cuentas no van a cuadrar. Entonces que no resulte que ahora digan que tampoco dan lo que ya habían dicho que deben dar y que el Estado sigue, tiene que seguir dándoles plata. O sea, regalarle los activos del Estado y además meterle toda la plata del mundo y además no tener ninguna acción. Es que esto es una cosa, ningún privado en el mundo aceptaría un negocio como el que está haciendo el gobierno del presidente. Bueno, óigame, un paso al costado para tocar otro tema muy rápidamente. ¿Cómo está manejando el gobierno el tema de la pandemia del COVID-19? Yo hice en estos días un debate largo. Usted pronto lo vio, Jorge, se consigue en internet. Y mi balance es que son una serie de decisiones tardías, equivocadas, del totazo a otras y mediocre a otras. Por ejemplo, bien tardío fue muy notorio que él no entiende cómo era lo del confinamiento. Se necesitó que Claudia López moviera eso o si no, pues... Y cada día que pasaba era un chorro de turistas extranjeros contaminándonos y contaminándonos entre nosotros mismos. Ese fue un error bien grave del presidente. Si uno mira la situación de salud, pues mire usted que ni siquiera han sido capaces de resolver el problema de que los médicos y las enfermeras y el personal de la salud tengan los vestidos de protección adecuados. Y eso sigue habiendo, hay miles y miles de trabajadores a los que no les han pagado, les deben, etc. O sea que lo de salud no da muy buena idea. También se equivoca en lo que tiene que ver el respaldo que le han dado, tanto a la gente más pobre, los nuevos pobres, los nuevos desempleados, los desempleados. El monto que han dado es muy poco, muy poco. Colombia es de los países del mundo que a ellos y a las pequeñas y medianas empresas les ha dado menos. Digamos que Colombia está en el 2.4% del PIB, que es una manera como se mide en esto. En Europa están del orden del 20%, en Perú del orden del 6%. Entonces yo veo al doctor Duque y al doctor Carrasquilla en una actitud cicatera de no dar plata y esto es con plata. O sea, aquí lo que hay que hacer, Jorge, es meter y meter y meter plata porque o si no la economía se puede terminar apagando y cuando haya que reactivarla no seamos capaces de reactivarla. O sea, mucho más difícil. O sea, la visión es muy equivocada. Y a los banqueros una cantidad de gabelas. Yo no digo que se cierren los bancos, mucho menos, ni que se quiebren. Pero tampoco puede ser que cuando pueden tomar una medida a favor del Estado colombiano, mejor la tomen a favor de los banqueros y que además los banqueros no estén cumpliendo como deberían cumplir con la refinanciación de las deudas de las pequeñas y medianas empresas, bueno, con bajar las tasas de interés y con una serie de factores que son claras en este momento. Entonces mi balance es negativo. Pierde el año en este caso también el doctor. Óyeme, doctor Robledo, pero ¿y de dónde va a sacar plata el gobierno? ¿Hay plata para repartir? Sí, hay plata si ellos se salen de la ortodoxia, Jorge. Nosotros ya le enviamos una carta y mañana le enviamos otra al ministro Carrasquilla, 50 congresistas de todos los partidos, diciéndoles que tienen que gastar más entre los más pobres. Hemos hablado de algo que se conoce como una renta básica universal. Y hemos hablado también en esa carta de darle más plata a las pequeñas y medianas empresas para que se mantengan esos empleos y esas empresas cojan aire y puedan seguir operando. Y le planteamos en esa carta principalmente un mecanismo que es de tiempo tributario. O sea, el doctor Duque, el doctor Carrasquilla, aprovechando los decretos de la emergencia, bueno, el presidente Duque sobre todo, deben tomar una medida para aumentarle la tributación, pero solo al curubito del poder económico del país. O sea, estamos hablando de, no sé, 400 empresas o menos, y de un número muy pequeño de personas naturales. O sea, no tocar a la clase media, ni a los sectores populares mucho menos, para poder recoger esa plata y reinvertirse a la economía. Y yo estoy enfatizando mucho en la idea, y lo planteamos también en la carta, que deben recurrir a una cosa que se llaman los créditos de emisión del Banco de la República. Eso es que el crédito, el banco emite, pero no para prestarles a los banqueros, sino para prestarles directamente al gobierno, y esa es una manera súper barata de conseguir plata. Eso lo están haciendo en todo el mundo, Jorge. Eso ya hoy es ortodoxia, digamos, todo el mundo lo hace, menos el doctor Duque y el doctor Carrasquilla, que resultaron como de una especie de secta económica, que yo la llamo neoliberal, el nombre al final no importa, pero que es como una secta rígida, tiesa, que no entiende que es que el rancho está en llamas, y que los bomberos no pueden llegar aquí, pues, a pararse en la puerta, a pensar y todo, sino que esto es echándole agua, y echándole agua es echándole plata de verdad. Bien. Doctor Robledo, muchas gracias por su tiempo, muy amable por estar con nosotros y compartir sus impresiones sobre el tema eléctrico y la pandemia, el coronavirus en Colombia. Muchas gracias por su tiempo. Mil gracias, Jorge, y un saludo a todos los barranquilleros y a toda la gente de la costa, que aquí estamos en esa lucha y vamos a darla, porque además la solución final de electricidad, ¿cuál sería viendo yo las cifras? Esa empresa es del Estado. Lo que están dando los que lo van a comprar es nada. Esa plata la consiguen ustedes pasando el sombrero en Barranquilla. Entonces, volvamos a la idea de que esa empresa se quede la costa caribe con ella y la operen súper bien operada, como puede operar EPM en Medellín. Ustedes no necesitan quien haga eso por ustedes. Y que, claro, el Estado, el mismo respaldo que el Estado le está dando a Ríos Belilla y a EPM, se los dejo, espero, pero a la empresa de ustedes. Entonces, insistemos en esta idea, esa empresa hoy es pública, la van a privatizar, es mucho mejor dársela a un pool de los departamentos, las alcaldías, ya es cosa de que ustedes lo miren como, pero que sean la gente de la costa la que se quede con la empresa y todas las ventajas que la empresa pueda brindarles. Es mentira que en la costa no haya gente honrada capaz de manejar eso. Yo esa teoría no la acepto. Y el Estado tiene el deber de privilegiar el sector público, la ciudadanía de la costa, que estar privilegiando, pues, digamos, a un particular y a una empresa que, pues, no es de allá. Las utilidades que EPM obtenga en la costa no se van a quedar en la costa, se van a ir para Medellín, porque, bueno, pues, ese es el negocio de hechos. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, mil gracias. Bueno, muchas gracias, gente linda. Seguimos, mañana volvemos con otro invitado, más entrevistas, más noticias. ¡Feliz día para todos!